Distorsión Nocturna Hola chicos, estamos aquí con Distorsión Nocturna Chiquillos cuéntenos, como estuvo el agente, como estuvo el público, quien les pareció? Toda la raja nada más, salió bacán ¿Le gustó? Sí, sí Son caminos nocturnos ¿Qué se siente de ser parte de este festival? Sí, es igual de los lados, porque no llegan los cabos más grandes, es simbólico, maloño que llevan, y por otro lado no se van a aguantar, todo el cabos como rolojitos Tienes más de 30 años de trayectoria 31 31 para ser exacto Y cuéntanos que piensas de festival Barricadas Pez, que Barricadas Pez se está enfocando en las bandas locales ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Me parece... Formidable que se ve la luz de los bandas de acá es mucha, 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 muy buena fatas que en chiquillo la bola de cuantos de sacan esto de los paneles pares, para hacer un cincuento en los dos ¿Cinco de la nota de la banda de la banda de los bandas de acá? Muy buena, muy buena su iniciativa. De que te puede aportar a lo que ya dicho. Chiquillos se dieron cuenta que en el público también había gente muy joven, las nuevas generaciones del punk rock que se dieron cuenta, ¿no? Sí. Quizás no es punk rock como el ska también campeonato. No, 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 no. ¿Y ustedes qué nos podrían decir? ¿Con qué mensaje le podría acesar a las personas generales? Porque esta es lo mismo que nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cachai? Porque nosotros, en realidad, empezamos de lo que hace cuando éramos chicos, con los niños, con los chicos, ¿sí o no? ¿Cómo fue así o no? Si ahora nos saben la fortuna que tienen que existir este tema, bueno, no hay... Que no la fortuna que tienen que estar con el video del track y nada más, pero no tengo que verlo. Que no era casi el único, ¿eh? Y esperando que pasen comercial, ¿qué era vos? Y ahora le pueden colocar en la linda de un video que me ha quedado en la película. Yo lo que puedo decir a modo personal que... Carmen Zuban, ¿no? Político puede tocar Oye, gracias, ama la difusión, de verdad Oye, ¿tienen alguna fecha importante este año? No, ahora nos vamos a crear A crear, a crear Y ahora para el cumpleaños de la cara de Sam Que toca a fines de abril Para participar en el cumpleaños Y esto es como lo más importante Pero de repente ya vamos a empezar a... No, 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 no La cara de Sam, la cara de Sam, la cara de Sam La cara de Sam La cara de Sam La cara de Sam Buenísimo, entonces vamos a estar con mala decisión Ahí en el subterráneo Y bueno, bueno El inspirador de esta sala Chiquillos, quiero saber algo ¿En qué plataforma nos podemos aportar? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Todo lo que conlleva conseguir La puerta de Sam La edad de la puerta 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 Nos vemos Chiquillos Muchas gracias Gracias Gracias